Buenos días, hermanos. Vamos a iniciar en esta mañana con el rezo de nuestras laudes. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos ante Él dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en sus manos las cimas de la tierra y son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque lo hizo, la tierra firme que sus manos modelaron. Entremos y postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor nuestro Creador. Porque el Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo ha escogido. Somos el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis oír su voz. No endurezcáis el corazón, como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba, me tentaron aun viendo mis obras. Durante cuarenta años de aquella generación. Dije, es un pueblo de corazón torcido. Por eso no entrarán en mi descanso. Venido, aclamemos al Señor. Vemos vítores a la roca que nos salva. Entremos ante Él dándole gracias, aclamándolo con cantos. Y en esta mañana, Padre Santo, queremos rendirte a ti todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza. Porque reconocemos que tú eres nuestro único Dios verdadero. Y a ti ofrendamos nuestro corazón. En esta mañana te consagramos, Padre, todos nuestros trabajos, nuestros esfuerzos, nuestro cansancio. Que sea para ti como una ofrenda de alabanza. Y también pedimos que la gracia de tu Espíritu Santo nos ilumine, nos bendiga, nos acompañe a lo largo de toda nuestra jornada. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Himno Cristo Cabeza, Rey de los Pastores, el pueblo entero, madrugando a fiesta, canta a la gloria de tu sacerdote, himnos sagrados. Con abundancia de sagrado crisma, la unción profunda de tu Santo Espíritu, lo armó guerrero y lo nombró en la iglesia jefe del pueblo. Él fue pastor y forma del rebaño, luz para el ciego, báculo del pobre, padre común, presencia providente, todo de todos. Tú que coronas sus merecimientos, danos la gracia de imitar su vida, y al fin sumisos a su magisterio, danos su gloria. Amén. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Hazme justicia, oh Dios, defiende mi causa contra gente sin piedad. Sálvame del hombre traidor y malvado. Tú eres mi Dios y protector. ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría. Que te dé gracias al son de la cítara, Señor Dios mío. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Protégenos, Señor, todos los días de nuestra vida. Yo pensé, en medio de mis días, tengo que marchar hacia las puertas del abismo, me privan del resto de mis años. Yo pensé, ya no veré más al Señor en la tierra de los vivos, ya no miraré a los hombres entre los habitantes del mundo. Levantan y enrollan mi vida, como una tienda de pastores, como un tejedor, devanaba yo mi vida, y me cortan la trama. Día y noche me estás acabando, sollozo hasta el amanecer, me quiebras los huesos como un león. Día y noche me estás acabando, estoy piando como una golondrina, gimo como una paloma. Mis ojos, mirando al cielo, se consumen. Señor, que me oprimen, salfiador por mí. Me has curado, me has hecho revivir, la amargura se me volvió paz, cuando detuviste mi alma ante la tumba vacía, y volviste la espalda a todos mis pecados. El abismo no te da gracias, ni la muerte te alaba, ni esperan en tu fidelidad los que bajan a la fosa. Los vivos, los vivos son quienes te alaban como yo ahora. El Padre enseña a sus hijos tu fidelidad. Sálvame, Señor, y tocaremos nuestras arpas todos nuestros días en la casa del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Protégenos, Señor, todos los días de nuestra vida. Oh Dios, tú mereces un himno en Sion, y a ti se te cumplen los votos, porque tú escuchas las súplicas. A ti acude todo mortal a causa de sus culpas. Nuestros delitos nos abruman, pero tú los perdonas. Dichoso el que tú eliges y acercas para que viva en tus atrios, que nos saciemos de los bienes de tu casa, de los dones sagrados de tu templo. Con portentos de justicia nos respondes, Dios salvador nuestro. Tú, esperanza del confín de la tierra y del océano remoto. Tú que afianzas los montes con tu fuerza, ceñido de poder. Tú que reprimes el estruendo del mar, el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. Los habitantes del extremo del orbe se sobrecogen ante tus signos, y a las puertas de la aurora y del ocaso las llenas de júbilo. Tú cuidas de la tierra, la riegas y la enriqueces sin medida. La acequia de Dios va llena de agua, preparas los trigales. Riegas los surcos, igualas los terrones. Tu llovizna los deja mullidos. Bendice sus brotes, coronas el año con tus bienes. Las rodadas de tu carro resuman abundancia. Resuman los pastos del páramo, y las colinas se orlan de alegría. Las praderas se cubren de rebaños, y los valles se visten de mieses, que aclaman y cantan. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, tú mereces un himno en Sion. Lectura breve. Acordaos de aquellos superiores vuestros que os expusieron la palabra de Dios, reflexionando sobre el desenlace de su vida, imitad su fe. Jesucristo es el mismo hoy que ayer y para siempre. No os dejéis extraviar por doctrinas llamativas y extrañas. En esta mañana, hermanos, a través de esta lectura, el Señor nos recuerda que debemos de permanecer fieles a la doctrina y a las enseñanzas de los apóstoles, de la iglesia, pero sobre todo de aquello que se nos ha enseñado desde antaño. Vemos que en nuestros días pareciera que se permea la ideología del mundo también en la doctrina católica. Y hay veces que algunas personas quieren confundirnos tratando de suavizar, de aligerar, de superficializar nuestra fe. De tal manera que, por ejemplo, ahora que ya venimos al tiempo de cuaresma, ya estamos prontos a este tiempo. Hay algunas personas que dicen que ya no es necesario ayunar porque el Señor quiere un sacrificio diferente. El Señor quiere que no hablemos mal de las personas, que no critiquemos, etcétera. Y es verdad, es correcto, pero el ayuno también es importante. Y el ayuno también el Señor lo pide, lo recomienda para, dice el mismo Señor Jesucristo, hay algunos demonios que solo se expulsan con ayuno y oración. Y de repente, por decir solamente un ejemplo, nos topamos con este tipo de doctrina light, que esta nueva doctrina que se quiere permear y que quiere hacer nuestras prácticas más ligeras, acomodándonos a este mundo. Hermanos, no permitamos y tengamos esa sensibilidad para poder descubrir aquello que está queriendo quitar la fe verdadera que nos enseñó nuestro Jesús, Señor y Dios. Responsorio breve. Sobre tus murallas, Jerusalén, he colocado sentinelas. Sobre tus murallas, Jerusalén, he colocado sentinelas. Ni de día ni de noche dejarán de anunciar el nombre del Señor. Sobre tus murallas, Jerusalén, he colocado sentinelas. Cántico evangélico. Sirvieron al Señor con santidad y justicia todos los días de su vida. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sirvieron al Señor con santidad y justicia todos los días de su vida. Preces Demos gracias a Cristo, el buen Pastor, que entregó la vida por sus ovejas, y supliquémosle diciendo, Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, Tú que en los santos pastores nos has revelado tu misericordia y tu amor, haz que por ellos continúe llegando a nosotros tu acción misericordiosa. Señor Jesucristo, Tú que a través de los santos pastores sigues siendo el único Pastor de tu pueblo, no dejes de guiarnos siempre por medio de ellos. Señor Jesucristo, Tú que por medio de los santos pastores eres el médico de los cuerpos y de las almas, haz que nunca falten en tu iglesia los ministros que nos guíen por las sendas de una vida santa. Señor Jesucristo, Tú que has adoctrinado a la iglesia con la prudencia y el amor de los santos, haz que guiados por nuestros pastores, progresemos en la santidad. Señor Jesucristo, también queremos en esta mañana ofrecer estas laudes por todos nuestros hermanos que siguen esta transmisión. Te pedimos que Tú los fortalezcas, los bendigas y hoy de manera especial queremos pedirte por la salud de Guadalupe Jair Vargas García, de Yolanda Eliosa Muñoz, para que Tú les des la salud del cuerpo y del alma. Hoy ponemos en Tus manos también, Señor, esta guerra entre Rusia y Ucrania, para que Tu sagrado corazón envuelva a estas dos naciones y les permita encontrar la paz. Hoy consagramos a Ti también, Señor, a nuestros hermanos de Turquía y de Siria, para que pronto les concedas levantarse nuevamente de esta catástrofe que han experimentado. Hoy, Señor nuestro, pues ponemos también en Tus manos a todos nuestros hermanos que están sin trabajo, a todas aquellas familias que sufren por las cuestiones económicas, por no tener quizá un pan que llevarse a la boca, por no tener un techo donde poder pasar la noche. Hoy te pedimos que Tu providencia los alcance, Señor, que Tu misericordia los alcance. Hoy ponemos estas intenciones en Tu corazón. Oremos. Apacienta a Tu pueblo, Señor. Oremos confiadamente al Padre como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Oremos. Tu Señor, que por medio de los santos hermanos Cirilo y Metodio iluminaste con la luz del Evangelio a las naciones eslavas, haz que nosotros, unidos en la confesión de la fe verdadera, demos al mundo por nuestra unidad, testimonio del nombre cristiano. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Muchas gracias, hermanos, por acompañarme en el rezo de estas laudes. Que Dios los bendiga. Amén.